La colocación de una primera piedra siempre es una buena noticia en una ciudad, en este caso además para construir 125 viviendas de protección oficial en la zona sur de Sevilla, en la zona del Pítamo, para atender la demanda creciente de viviendas que tienen los sevillanos. Por tanto, 125 familias serán beneficiarios de esta construcción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!